Volver a empezar contigo Volver a empezar contigo Quisiera mujer Quisiera mujer Tu amor me tiene cautivo Lo mismo que ayer Tu amor me tiene cautivo Lo mismo que ayer Poderte besar A escondidas como niños Volver a empezar Volver a empezar contigo Quisiera mujer Con tan solo una mirada Ha vuelto el amor Ha vuelto el amor Con tan solo una mirada Ha vuelto el amor Con tan solo una mirada Ha vuelto el amor Ha vuelto el amor Se ha vuelto a encender la llama Que el viento apagó Se ha vuelto a encender la llama Que el viento apagó Poderte besar A escondidas como niños Volver a empezar Volver a empezar contigo Quisiera mujer Pasaron algunos años Por mi corazón Por mi corazón Pasaron algunos años Por mi corazón Pasaron algunos años Por mi corazón Después de los desengaños Después de los desengaños Volvió la ilusión Después de los desengaños Volvió la ilusión Poderte besar a escondidas como niños Volver a empezar Volver a empezar contigo Quisiera mujer Quisiera encontrar el cielo Que un día perdí Que un día perdí Quisiera encontrar el cielo Que un día perdí Quisiera encontrar el cielo Que un día perdí Que un día perdí Enredarme entre tus pelos Y hacerte feliz Enredarme entre tus pelos Y hacerte feliz Poderte besar A escondidas como niños Volver a empezar Volver a empezar contigo Quisiera mujer Quisiera mujer